Voy a dar los pormenores de nuestra revolución Recordando a unos señores que murieron a traición A Madero lo mataron, Victoriano es su ambición Por eso lo desterraron, por indigno a la nación A Carranza lo mataron para subir a Obregón Y sus leyes respetaron para la Constitución Obregón le dijo a Calle Por el bien de la nación Nos haremos los compadres, viva la revolución Pero Calle era un zorro, era un tipo muy sagaz Si le echaban siete dioros, escondido tenía el ar Obregón ya estaba electo, no tenía preocupación Pancho Villa estaba muerto, pero Calle es en acción Los cristeros continuaban en su lucha desigual Mientras ya se maliciaba lo de José León Torá El banquete en la bombilla Teatro fue de la traición Ahí estaba la puntilla que le dieron a Obregón Calle se hizo presidentes a su antojo y condición Si apodaba el hombre fuerte jefe máximo a calzón Pero vino un presidente Con valor y decisión Cárdenas que fue valiente, lo expresó de la nación